Mateo 22, de 34 al 40, hemos llegado ya al domingo, domingo 30 del tiempo ordinario. Acompáñennos en nuestra reflexión. Hemos llegado ya al día domingo, día del Señor, estamos en el domingo número 30 del tiempo ordinario y vamos al texto de San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, aquí estamos ante esa pregunta importantísima, porque en el tiempo de Jesús ya habían muchos preceptos, normas, mandatos. ¿Cuál es el más importante? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Ama a Dios y ama al prójimo. Son los dos palos de la cruz, el palo vertical y el palo horizontal. Palo vertical, amar a Dios. Palo horizontal, amar al prójimo. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Orar, leer su palabra, servirle, trabajar para él de alguna manera en algo, prestar un servicio para los demás. Eso es amar al prójimo. Prójimo quiere decir próximo, el que tengo cerca. Sí, empieza en la casa, empieza en la familia, empieza con la gente que comparto día a día. Amar al prójimo, al próximo, el más cercano. Ama a Dios y ama al prójimo. Si usted se da cuenta, en los dos está el amor. Por eso San Juan de la Cruz va a decir, al final de la vida nos examinarán sobre el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero el amor son cosas concretas. Hoy, ante la situación de la pandemia y de la miseria que ha crecido en nuestra sociedad, debemos de ser capaces de detenernos y ser solidarios y cercanos con los más necesitados. Vivir ese mandamiento del amor, pero con cosas muy concretas y puntuales, con aquellos que más le necesitan, con aquellos que más sufren. Seamos capaces de vivir en esa realidad de amor, sirviendo a los más necesitados. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.